Escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos, escuchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules, muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure, pronto nos secaremos, pronto nos secaremos Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Vivo, vivo, dumpling, mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Y. ¡Suscríbete al canal! La gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar La gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro Hey Giro Giro Y el plato huyó con la cuchara La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z O, B, W, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Tres, cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos, uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum En las hormigas marchan de Cinco en cinco Hoorra Las hormigas marchan De seis en seis La pequeña barama recoger y todas marchando van hacia abajo para oir de la lluvia bum 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 las hormigas marchan de 7 en 7 hurra hurra las hormigas marchan de 8 en 8 hurra hurra las hormigas marchan de 9 en 9 la pequeña ve que hora es y todas marchando van hacia abajo para oir de la lluvia bum 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 las hormigas marchan de 10 en 10 hurra hurra las hormigas marchan de 10 en 10 hurra hurra las hormigas marchan de 10 en 10 la pequeña grita en finales y todas marchando van hacia abajo para oir de la lluvia yo alejancia a b c d e f g h i j k l m n e o p v q r r c d h i j j k l m n e o p W, W, X, Y, Y, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N, O, P QRSTV W, X, Y, Y, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Salten conejitos, salten, salten Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlosenda Déjanos despertarlos con una alegre melodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Salten, salten Despierten conejitos, Salten y ¡Alto! Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Sí El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla ¡Suscríbete al canal! Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, 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 ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los lonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, 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 ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro Hay un gran oso negro que está resoplando Pero peces están haciendo ruido Las pequeñas bocas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho... Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Él se mantenía cerca Esperó pacientemente Esperó pacientemente 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 Esperó pacientemente Hasta que Mari apareció ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!